Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que era pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el arte party Cómo te llamas, baby Desde que te vi supe que era pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el arte party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, pum pum pum, es una asesina Cuando baila cree que todo el mundo la vea Hazla, yo, pum pum pum, déj Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, pum pum pum, déj Tiene adrenalina y me dé la vista, ven y hazme lo que sea Hazla, yo, pum pum pum, déj Yo vi que estás solita, acompáñame Las noches de nosotros y tú lo sabes Llega la verdad, da, da De Guayatán, mami, se ram, pam, pam, yeah Ese criminal, como lo mueve, es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero le doy patalité Pipe está en la película flotando de mi gravity Dale por ahí adelante, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, pum pum pum, déj Es una asesina, cuando baila cree que todo el mundo la vea Hazla, yo, pum pum pum, déj Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, pum pum pum, déj Tiene adrenalina y me dé la vista, ven y hazme lo que sea Hazla, yo, pum pum pum, déj Mami, con calma, ay, con calma Dale llamando a Muevese, las mujeres están sin falta Están tomando el control, no ya no La disco cerra, aquí no hay que salga Minerita linda tienes, chiqui pico los ojitos Si me tira una guiada se va conmigo pa' Puerto Rico Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, pum pum, déj Es una asesina, cuando baila cree que todo el mundo la vea Hazla, yo, pum pum, déj Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, pum pum, déj Tiene adrenalina y me dé la vista, ven y hazme lo que sea Hazla, yo, pum pum, déj ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after-pike ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after-pike ¿Qué quieres hoy sin frontera? Con calma, mamita toquelo con calma Porque si no, voy a tener que decirte así Échale, 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 échale pa' hablar Échale, échale, échale pa' hablar No le eches la culpa al piso Si la salsa no sabe bailar Échale, échale, échale pa' hablar Échale, échale, échale pa' hablar Échale, échale, échale pa'lanti y pa' atrás Échale, échale, échale pa'lanti y pa' atrás Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la cita ¡Salsita! Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la cita ¡Dos, tres, se va! Ya se lo dije una vez ¡Sin frontera! ¡Eh! ¡Monta que te queda! ¡Suscríbete al canal!